hola a todos y bienvenidos a crash bandicoot bueno el capítulo anterior lo dejamos en esta isla que acabamos de matar al koala más fuerte que el vinagre y vamos a ver esta isla como se nos da y nada vamos a darle pero no morir mucho no perderás vida por no superar una ronda de bonificación intentarlo de nuevo ya lo sabía pero gracias cargando heavy machine no lo puedo tocar vale yo me voy a matarlo yo me lo podría haber dicho como pista me ha dado con todo el ojo bloque de hielo que supongo que no puedo tocar y calentitos tampoco con navajas o que lleva ahí parece un spinner de esos pero qué cojones esto que es se viene para abajo la esta y como se cuando hay un nivel de bajo me ha dejado todo rayado eso lo que es imposible enrolarlas Ey tío, que te saco la chori Madre mía La espina y viese Uff Bueno, hasta el momento parece que va muy bien No tengo que haber pincho nada Más plataformas de esta, venga Oh, oh, oh Con todo lo que he dicho que odio ya No me entero, no me entero Son cinco saltos Tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Bien Bien Pero mal Pero tío Cero vida La de mierda nivel De bonificación Lo sabía Lo sabía Y si lo sabes ¿Por qué lo haces? Tío Pues porque soy tonto Muy tonto Venga Venga, llévame a otro lado Vamos Vamos, vamos, vamos No Ah, vale Tío Era para coger un poco Para abajo Por favor Esto que hace tío Y Es Puedo ir a la ropa ojo ojo que no me esperaba yo eso bueno, vamos sin pisa pero sin pausa ahí fue una loca, oca ojo que va a ser la primera vez que me meto en este bono bueno, entrenamos bono, no está mal no está mal pero son cajas de las que me gustan guay es a mi que no me lo paso que como le doy a eso, tío paso limpiamente de eso o que hago voy a ver más adelante, hay otro venga, dos veces más y si no lo dejo un poco es plan de estar aquí todo el día por qué no llega, tío casi muero ahí tocando lo rojo mira, esta no la contamos porque nos roto en la caja a ver a ver, a ver, a ver no te quedes mirando que me encabezona ah, vale, que hay ahí una claro, claro, claro bueno, bueno, vamos vamos, que ya he visto lo que hay no, ahí tengo que saltar dos veces más ahora sí, en serio esa, 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 esa pero es que lo jodido es cuando le de al icono ese esa, 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 esa ahí, tengo que hacer echame un peli más para adelante mira, la última la última es si no, ese que no vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos ahí se queda, paso paso, ahí se queda, tío en serio no sé si tiene que ir para acá o para allá o yo que sé vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos Era para otro lado, pero bueno, no pasa nada Terminamos el nivel Y como no íbamos a coger las cajas No pasa nada Es que el bonus ese, madre mía, por un maldito El bonus ese era una ruina Bueno, vamos a seguir La siguiente pantallita Miedo me da ya, miedo me da Recuerdo que hemos estrenado Isla, estamos en la segunda isla Cortex Power ¿Consigue la gema azul en otro lugar? Sí, en otro lugar donde Porque yo no veo pasadizos, ni túneles, ni nada de nada Ojo ¿Esto qué es? ¿En el almacén de Cortex? Esto no me gusta un pedo, tío Cortex Power ¿Por qué esta cámara, tío? Venga, derecha Vamos a ver qué hay aquí Uff ¿Y aquí qué hay? Esto parece más fácil para volver, ¿no? Ya no vuelve Tío ¿Este es de los motos ratones o qué? Sí va a volver, sí Peter Pan Venga, toca derecha Ay, a mi izquierda, que no buca a buca, tío Tiene que ver que ofía izquierda Estoy aquí empanado, tío Porque la cámara esta no me gusta un pelo No me gusta un pelote No me gusta un pelote Ahora me ha gustado el checkpoint Derecha Esto es una caca El motor ratón este Y tú ríete Me vas a morir, pero ya ¿Aquí no hay salida? ¿O qué? ¿En serio? Joder, tío Vaya Ojo Ojo Creo que tengo que ver No, no llevo uca uca Así que no puedo perder uca uca Tres Dios, tío Madre mía Nada, tío Esto es complicado Los calambritos estos, tío Venga, a ver si se va el bicho para atrás Siguiente Ahí estamos ¿Esto qué? ¿Para volver para atrás? Sí, sí Sí, sí Ya he vuelto Claro que sí, guapi Esto Se van a quedar las cajas Porque Vamos, aunque la rompa No, no llego Aquí serían 25 Claro que hay 17 Bueno, digo el pasado No está mal, no está mal No está mal Llevo un pelín acojonado Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Y bueno Vamos a dejar el episodio de hoy Por aquí Que yo creo que está bastante bien Y nada, chicos A ver el nombre del siguiente La siguiente pantalla Y despido el vídeo Generator room Habitación del generador Ok Es que vamos Pueden todo el juego en español Y los nombres de las pantallas En inglés No lo entiendo Nunca lo entenderé Bueno, chicos Aquí nos quedamos Nos vemos en el siguiente capítulo Ah A ver el día